Yo llevo muchos años viniendo a los premios FAE y es un premio muy, muy importante, bajo mi punto de vista, con un reconocimiento de los empresarios para los empresarios, entonces, pues es, indudablemente, es muy importante. Es una alegría inmensa, ¿no? Yo soy de Burgos, llevo la mitad de la vida trabajando en Aranda y entonces este reconocimiento yo lo veo como un poco en nombre de la empresa, en nombre de la fábrica de Aranda. El reconocimiento a toda una trayectoria es un incentivo fundamental para seguir peleando. Y eso es lo que pretende año tras año la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos con la entrega del FAE de Oro. En esta ocasión, el galardón ha recaído en el Grupo Contes, que desde el año 2000 se dedica a ofrecer una solución integral contra incendios. Y el premio al mejor directivo del año ha sido para Ismael de los Mozos, responsable de la planta de GSK en Aranda de Duero. Hoy, en Zumburgos, FAE de Oro 2023. Agradecer a Raúl, agradecer a Juan Emilio y agradecer a Ismael su forma de ser y, sobre todo, su implicación en generar puestos de trabajo, riqueza y, sobre todo, llevar el embajador de Burgos por todo el mundo. Porque no olvidemos que ellos se mueven por todo el mundo. Y yo creo que uno de los mensajes que quiero lanzar es precisamente eso. Que nosotros, los empresarios burgaleses, tenemos que ser los embajadores de nuestra tierra porque precisamos, con la redundancia, lanzar las bondades y, sobre todo, el potencial que tiene este territorio, que, bueno, que se está viendo muchas veces, que o no se conoce o que si se conoce, pues no lo quieren frenar. La Junta Directiva de FAE ha decidido conceder en este año 2023 el FAE de Oro al Grupo Contes. Raúl Melgosa es el CEO del Grupo. ¿Qué supone, Raúl, recibir este reconocimiento por parte del empresariado burgales? Pues es un honor para nosotros. La verdad que no nos lo esperábamos. Tanto mi socio como yo somos de un perfil bastante discreto y, pues, no nos conoce mucha gente. Entonces, pues, es todo un honor. Fue una sorpresa. De hecho, a mí cuando me lo comentaron, la primera vez estaba yo solo, no estaba Juan Emilio, y lo asumí así como que era algo normal, pero después ya cuando estuve a solas pensaba yo, joder, qué honor, qué orgullo. De hecho, a la persona que me lo comentó la llamé por teléfono. Oye, perdona, que estoy muy agradecido y muy entusiasmado con el premio. Un premio que vais a recibir los dos socios, pero que es un poco de toda la plantilla del grupo. Sí, por supuesto. Esta empresa, el Grupo Contes, al igual que todas las empresas en general, el principal activo que tienen son los trabajadores que la comprenden. Y, incluso, este premio es de la plantilla, no es de los directivos. Es, en general, de toda la plantilla. Vamos a conocer, en primer lugar, qué es este grupo y a qué se dedica. Bueno, pues, a ver, el Grupo Contes es un grupo que se dedica a la fabricación de materia de contribuciones en general. Desde cosas muy básicas, que es un extintor, hasta sistemas muy, muy especiales, que son extinciónes automáticas por gases o por agua nebulizada, que van ya más encaminados hacia la protección de sitios muy especiales, como pueden ser, pues, CPDs, archivos, transformadores, turbinas. Empezamos en el año 2000. Yo empecé desde, antes de estar en el Grupo Contes, había acabado la universidad. Raúl trabajaba en una empresa que estaba, digamos, dentro del sector, contra incendios. Y, bueno, pues, le llamé y le comenté que le parecía, pues, pues, bueno, pues, montar una pequeña empresa de materia de contradicendios, sin saber muy bien hacia dónde íbamos a ir, ¿no? Entonces, bueno, en principio, creamos una empresa en Vía Arcayo, que en los inicios se llamó Macoin. Se dedica a la fabricación de bocas de incendios equipadas e hidrantes. En el año 2001, constituimos SIES 2001, que se dedica a la extensión automática por gases. En Burgos tiene una ubicación y dentro de esa ubicación hay tres naves, ¿vale? Y, más o menos, cuenta actualmente con unas 70 personas. En el año 2002, compramos una empresa en Barcelona, porque, a ver, el sector nuestro, gran parte de lo que se mueve el sector es detección de incendios. Entonces, vimos que había una empresa en Barcelona, que no se dedicaba directamente a lo que es la detección de incendios, se dedicaba al tema de SIES, pero había un equipo importante, un equipo humano, importante. Entonces, bueno, compramos la empresa en el año 2002, y es una empresa que tenemos en Barcelona. En el año 2003, se constituye RG System, es una empresa también ubicada en Burgos, se dedica al agua nebulizada en alta presión, y tiene, más o menos, es una empresa que tendrá unos 20 personas. Luego, después de esta empresa, compramos una empresa que tenía mucho que ver con la primera que constituimos, con McCoin, que se llamaba Enrivo, una empresa que estaba en Barcelona. Una vez que la compramos, la trajimos también para Villarcaio. En el año 2009, compramos una empresa en Madrid, una empresa que se llamaba ahora, se llama Agefire Splinkler, dedicada a la fabricación de Splinkler, puesto de control, valvulería, etc., espumas y demás. Esta empresa, actualmente, cuenta con unas 40 personas. Está ubicada también aquí en Burgos, en el polígono Villarcaio. En el año 2012, constituimos una empresa que la línea de negocio se llama Coneva, aunque está dentro de una de las empresas, digamos, de la empresa de Villarcaio, se llama Coneva, que se dedica a la evacuación de humos, evacuación y control de humos. Tenemos un laboratorio aquí en Villarcaio, en Villanunquejar, en la misma ubicación, o donde está ubicado RG y IAG, tenemos un laboratorio que cuenta con unos 2.500 metros cuadrados, donde el 90% de los ensayos que hacemos para lo que es el grupo se hacen en nuestro laboratorio. Esto nos da pie a crecer mucho más rápido. ¿Cómo ha sido esta trayectoria? El grupo surge en el año 2000, ha tenido que enfrentarse a varios baches económicos, ¿no?, de la economía a nivel internacional. ¿Cómo lo habéis ido superando? Pues los inicios son muy, muy duros, muy duros de trabajo, pero a veces son muy divertidos o, vamos, muy… producen mucha felicidad porque vas creciendo, ves cómo creces en empleo, cómo creces en aprobaciones, en ventas, y poco a poco te hace ilusión, lógicamente. Otro inconveniente que tienen los inicios es que conciliar la vida familiar con la profesional es muy duro. Entonces, el día se queda escaso, o sea, no hay horas suficientes para todo lo que tienes que trabajar. Al principio, pues, indudablemente, nosotros partimos de cero, o sea, cero, cero. Con un empleado va aumentando, en la actualidad tendremos alrededor de 250, y en todo este trayecto, pues, no dejas de ser una empresa familiar. O sea, yo al día de hoy, yo creo que conozco el nombre de todos mis compañeros, toda la gente que trabaja en el grupo. Hombre, sí que hemos echado en falta, la administración no ayuda mucho. O sea, yo creo que en muchos momentos hubiésemos echado, hubiésemos valorado mucho la ayuda de la administración pública en general, a nivel local, regional o administración general. Bueno, ¿cómo veis el sector contra incendios en el panorama nacional e internacional? Y también, ¿qué lugar ocupa el Grupo Contes? Yo creo que el contra incendios tiene que evolucionar muchísimo todavía. O sea, actualmente, yo creo que es un sector que en muchos países está empezando a ser maduro, está empezando a consolidar, pero hay muchos otros países donde está en fase muy incipiente. Todo esto, digamos, gira en torno a, depende del nivel de desarrollo que tiene el país. Evidentemente, si analizamos un poco la situación de Europa, pues en Europa hay países que más y países que menos, pero más o menos en casi todos los países, sobre todo los países, pues digamos, como puede ser Francia, Alemania, UK, España, Italia, pues poco a poco el tema del contra incendios se va consolidando. La parte de contra incendios es una cuestión también de mentalidad, porque hay muchas cosas que estamos obligados a protegerlo, porque a nivel normativa se obliga, pero hay muchos de los sistemas que no se ponen por normativa, sino que se instalan, porque realmente la persona o los empresarios están concienciados de que sus fábricas o sus inversiones las tienen que proteger. Eso es un punto de inflexión importante. Hasta hace unos años, todo esto, la gente no está concienciada y era complicado convencer. Ahora la gente está concienciada. Hay una parte muy importante, que es la parte de aseguradoras. Evidentemente, las aseguradoras cada vez están más concienciadas también de que si el sector se consolida, pues para ayer va a ser mucho todo mejor, porque evidentemente va a haber muchas emisiones siniestros, con lo cual, entonces, indirectamente, a las propiedades el que las aseguradoras estén más tranquilas, porque se esté protegiendo mucho más bienes, pues las pólizas también le resultan mucho más asequibles, porque hay mucho menos siniestros. Entonces, como bien decía antes, hay zonas más consolidadas, como son las zonas, digamos, lo que es Europa, pero dentro de Europa hay también grandes diferencias. O sea, hay países muy, muy, muy concienciados, como es UCA y Alemania, y hay países donde en segunda línea pues están empezando a estar concienciados, como puede ser en Francia, un España en Italia, y luego hay otros países por donde, bueno, va un poco más a rebufo con el resto de países, como puede ser por todas las zonas del este. El país número uno a nivel de concienciación del sector contra incendios es Estados Unidos. Hay otras zonas, pues, bueno, como no puede ser de otra manera, que son los continentes donde están, digamos, a nivel de desarrollo bien por detrás, como pueden ser Sudamérica, África, donde hay países que poquito a poco se van concienciando del tema, pero les cuesta. Con lo cual, yo el sector le veo con un crecimiento brutal. O sea, ya no solo nosotros, que actualmente en todas las empresas tenemos todas las homologaciones que hay que tener para poder vender en el mundo entero, pero nos queda mucho todavía por crecer comercialmente hablando y acometer tanto países desarrollados como no desarrollados, pero las grandes multinacionales que llevan muchos años en esto, que la parte desarrollada la tienen muy consolidada, pues queda mucho abanico por desarrollar en todos los países subdesarrollados. La Junta Directiva de FAE ha acordado distinguir como mejor directivo del año a Ismael de los Mozos, el director de la multinacional GSK en Aranda de Duero. Vamos a conocer en primer lugar un poco el perfil del premiado. ¿Cuál ha sido su formación académica y su trayectoria profesional? Podremos decir que en su caso ha conseguido ser profeta en su tierra porque es burgalés. Sí, yo nací en Burgos, aunque, bueno, pues parte de la infancia pues estuve en Vitoria, pero después ya volví a hacer el bachillerato a Burgos, ¿no? Y después ya fui a estudiar farmacia en Salamanca. Yo soy farmacéutico y, bueno, pues tuve algunos trabajos en la Junta de Castilla y León, trabajé dos años en un laboratorio de productos veterinarios, precisamente en Burgos, antes de entrar en lo que es GSK Aranda. Y en GSK Aranda ya noté que me atraía el perfil de empresa, con lo cual pues tuve que hacer, hice un MBA, la Escuela Europea de Negocios e hice algunos programas de desarrollo directivo tanto en el IES como en el Instituto de Empresa. Me fue atrayendo la parte empresarial y, aunque he estado en áreas de producción, pues esa formación que me ha dado la oportunidad GSK pues es lo que me ha hecho también poder escalar en puestos directivos, ¿no? Hasta lo que es el liderazgo de la fábrica de la Aranda de Duero. ¿Desde qué época está vinculado a GSK y también cuándo accedió a este puesto directivo? Sí, bueno, yo entré aquí en el 1989, o sea, que ya van a ser creo que 34 años y, bueno, estuve todo el tiempo en lo que es la fábrica excepto tres años, dos años y medio que me desplacé a Puerto Rico a la fábrica de Cidra que se llamaba en Puerto Rico, una fábrica muy importante y donde, bueno, pues tuve un desarrollo importante porque exportaba a Estados Unidos y todo eso. Entonces, lo que es director de la planta soy desde el 2012. ¿Con qué plantilla cuenta actualmente esta planta de GSK en Aranda? Pues ahora estamos en 650 personas. A esto hay que añadir otras casi 100 personas de contratistas que vienen todos los días y que no son parte de GSK, pero sí de la familia de GSK en el trabajo. Una generación de empleo por lo tanto muy importante lo que convierte a GSK en una de, podríamos decir, de las puntas de lanza de la industria y de la economía de la Ribera del Duero. Pues sí, la verdad es que, bueno, todo el mundo tiene en la cabeza las tres, digamos, fábricas de Aranda que son Michelin, Pascual y GSK, pero ya también hay otras y esas otras nos hacen que al final Aranda sea el tercer polo, el tercer centro de industrialización de Castilla y León después de Valladolid y de Burgos. ¿Cuáles son las principales cualidades que tiene que tener un buen gestor de personal para poder dirigir una empresa con este volumen de personal como GSK? Bueno, yo creo que una empresa se puede gestionar de muchas maneras. Yo voy a contar un poco lo que he intentado hacer y lo que me ha llevado un poco a estar bastante contento de la trayectoria de la fábrica durante el tiempo que he estado yo liderándola. Creo que GSK es una multinacional pero como comentaba antes 650 personas trabajan aquí entonces lo importante es saber cuál es lo importante en la multinacional alinear el propósito afortunadamente en la industria farmacéutica es fácil alinear el propósito porque estamos hablando de productos que van a pacientes a ayudarles a mejorar esa calidad de vida entonces lo importante es trasladar esos objetivos de la compañía a lo que es el entorno de una fábrica en Aranda de Duero. Eso es muy importante para eso hay que conocer la fábrica hay que conocer a la gente hay que ser digamos cercano y verdaderamente ver lo que la motiva cuidarla ayudarla a marcar prioridades y después para conseguir que estratégicamente esta fábrica dure muchos años y la multinacional cuente con nosotros pues verdaderamente el día a día hay que asegurarle o sea cuando digo el día a día digo la seguridad de los empleados la calidad de los productos cubrir las expectativas de todas las autoridades regulatorias que esos camiones de medicamentos vayan en tiempo a los pacientes y a todos los países estamos hablando de GSK el 95% de lo que sale de aquí esa exportación entonces eso estar manejar el entorno interno y externo y trabajar un poco a corto plazo a medio y a largo para que aranda dure aquí y GSK aranda dure muchos años es un poco lo que a mí me ha movido para digamos que aranda tenga un camino de éxito GSK aranda tenga un camino de éxito hasta ahora vamos a conocer qué es lo que se fabrica en esta planta GSK sabemos que es una industria farmacéutica pero en concreto a qué medicamentos o en qué medicamentos está especializada la planta de aranda muy bien bueno aranda yo creo que dentro de la multinacional está bien diversificada en el sentido de que por una parte tenemos productos pues como el inhalador más famoso del mundo para el asma el 40% sale de GSK aranda vale porque os hagáis una idea 100 millones de inhaladores de los 190 unidades que fabricamos en Aranda 90 millones de unidades 100 son de inhaladores después también tenemos productos pues para la parte respiratoria para la rinitis alérgica también para todo el mundo ahí estamos hablando de 30 a 35 millones depende del año de la demanda que con otros productos de inhalados pueden ser otros 45 y después tenemos la parte más novedosa y más innovadora que es la parte de comprimidos ahí hacemos productos para el cáncer de ovario el el VIH y otros productos más clásicos para la hipertensión para el herpes pero yo quería destacar el rol estratégico que tiene ahora Aranda en el que hemos metido tres productos nuevos en dos años y vamos a suministrar a la FDA estamos esperando ya que nos en la fecha de la visita pueda poder suministrar a Estados Unidos digamos que entonces tenemos comprimidos y líquidos inhalados inhaladores con un espectro muy importante y con esa diversificación de productos de alto volumen como es la parte respiratoria y productos muy especializados como los que decía para VIH y para el cáncer de ovario que están saliendo en la compañía y que van a lanzarse desde aquí que hace que el negocio esté bastante compensado desde hace dos años tenemos ese rol estratégico nosotros comprimidos llevamos haciendo muchos años pero no comprimidos de ese nivel terapéutico y de contribución a lo que es GSK como compañía y entre esos tres pues dos son para el VIH y uno para el cáncer de ovario pues hablemos de futuro ¿qué proyectos tiene en mente la multinacional para seguir desarrollando y potenciando esta planta de Aranda? muy bien bueno relacionado con este rol estratégico por ejemplo en inversiones pues si Aranda invertía 8 o 10 millones cada año de media en estos dos últimos años vamos a invertir el doble o sea 40 millones en dos años para cambiar líneas productivas para crearlas como el medicamento este para el cáncer de ovario que hay una línea de fabricación nueva para robotizar y automatizar más la planta si cabe para mejorar también la sostenibilidad estamos ya empezando la obra para unas placas solares estamos hablando de 5.000 placas solares y una inversión que pasa los 4 millones de euros entonces digamos que también hemos notado ese salto de lo que ha apostado la compañía por nosotros en ese nivel de inversiones que nos ha llevado al récord del año pasado en inversiones y bueno y al récord de producción porque el año pasado también hemos producido 190 millones que ha sido el récord en la historia de Aranda entonces digamos que el futuro es importante y año a año pues iremos fortaleciendo esas inversiones bien para el nuevo rol de Comprimidos bien para asegurar que todos los aspectos de ciberseguridad automatización digitalización pues estamos vamos al día y luchando por el futuro Cuando hablamos de multinacionales de grandes empresas indudablemente tenemos que pensar en grandes urbes en grandes polígonos industriales ¿Qué es lo que lleva a esta multinacional a apostar por Aranda de Duero? Sí, es una pregunta que la verdad es que no es la primera vez que me lo hacen pero que yo he hablado con algunas personas de los que estaban en aquella época y no sabemos muy bien sabemos que puede estar alineado con que GSK en aquel momento Glaxo sí que es verdad que apostaba por núcleos pequeños de población y así en el Reino Unido y en otras en otras en otros países de Europa sí que es verdad que no está en grandes en grandes urbes ¿No? Yo no sé si la situación geográfica también hablan la gente de en aquel momento hacíamos un medicamento que necesitaba mucho agua y en esta zona pues está bien la disponibilidad de agua bueno se hablan de muchas hipótesis pero la verdad es que no tenemos muy claro el porqué salvo el ponerlo en pueblos no muy grandes sí que es verdad que a nosotros nos ha dado una ventaja competitiva el estar en un sitio bueno pues como es Aranda primero porque el compromiso que hay el compromiso que hay de todas las personas es tremendo es lo que nos ha dado este éxito y ya para finalizar ¿Cómo se encuentra actualmente el sector farmacéutico en un momento en el que precisamente a través de o tras la pandemia del COVID lógicamente ha adquirido un relieve más destacado todavía? Sí, bueno pues el sector farmacéutico en España ahora mismo es un sector que por ejemplo en lo que es la fuerza exportadora es el tercer sector o sea después de los coches y los combustibles es el producto más exportado desde el punto de vista de volumen podemos pensar que era porque el año pasado el 22 pues había muchas fábricas en España que producían vacunas y efectivamente el incremento ha sido desmesurado del 58% más de volumen respecto al 22 respecto al 21 pero si quitamos esa parte de vacunas pues también sigue creciendo y hablaríamos ya de un crecimiento de un 12% pero claro estamos hablando de unos volúmenes de alrededor de 27.000 millones de euros lo que significa el sector farmacéutico en España y la exportación estamos hablando de unas 40.000 personas de directos y otras casi 180.000 si consideramos todos los indirectos con lo cual si unimos estas cifras con una claramente innovación con unas multinacionales con unas compañías también nacionales por ejemplo GSK pues es una de las compañías que mantiene las 1.700 personas porque aquí hay 650 para ahí 1.700 personas en GSK España en las que hay centro de investigación hay fuerza de ventas hay todos los departamentos médicos entonces y hay algunas multinacionales como nosotros pero también las compañías nacionales quiero decir que el sector farmacéutico pues goza de buena salud y lo que hace falta es asegurar que España sigue siendo atractivo para que estas multinacionales o para que las empresas locales inviertan en España y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.